Y en más información de este día, la Municipalidad de Santa Tecla ha invertido en tecnología para detectar personas con síntomas del COVID-19 que lleguen a uno de sus mercados. El detalle completo lo conocemos a continuación con la periodista Tatiana Fones. Adelante. Muy buenas tardes. Este día la Comuna de Santa Tecla ha instalado una cámara termográfica al interior del mercado Dueñas. El objetivo de instalar este dispositivo es agilizar el ingreso de los usuarios al mercado, además de cumplir los controles sanitarios y, por supuesto, prevenir contagios de COVID-19 en el municipio. Veamos a continuación el informe que les he preparado al respecto. El protocolo de ingreso al mercado Dueñas en Santa Tecla será diferente. Además de pasar por el proceso de desinfección, los comerciantes y compradores de este recinto deberán detenerse un par de segundos para que una cámara termográfica detecte su temperatura corporal. La iniciativa busca agilizar el ingreso de personas, cumplir con los controles sanitarios y prevenir contagios de COVID-19 en la localidad. Ya no solamente nuestro personal de escáner, nuestro personal médico va a estar tomando las temperaturas, sino que también estamos innovando, usando la tecnología para hacerlo. En técnicas que vamos a poder aprender, detectar más rápidamente y de mejor manera a una persona que tenga su temperatura por encima de la temperatura corporal. Y podemos dar una precisión de alrededor de 0.5 grados centígrados. Esto es algo bien importante en estos momentos, poder detectar de una manera oportuna y sin exponer a una persona, estar tomando la temperatura de forma manual. Los comerciantes se muestran satisfechos con el nuevo protocolo. El límite máximo de temperatura para el ingreso al mercado dueñas es de 37.5 grados centígrados. Y para quienes excedan ese límite, se activará un protocolo especial. Según el edil del municipio, próximamente se instalarán dispositivos similares en el mercado municipal y el edificio de la alcaldía. Esta es la primera instalación de una cámara de este índole que se hace a nivel nacional. Así la información que tengo para compartir con todos ustedes desde Santa Tecla y de esta manera regreso la señal a los estudios. Feliz tarde. Muy buenas tardes, Tatiana. Gracias por tu reporte desde Santa Tecla y también esta cámara que se ha instalado para detectar, en ese caso, las condiciones y las temperaturas de las personas que ingresan al mercado. Continuamos.